El doble homicidio se registró frente a los ojos de decenas de comerciantes y peatones sobre la octava avenida norte entre la alcaldía de San Salvador y el Parque Centenario. Los cuerpos de dos presuntos menores de edad quedaron tendidos sobre la acera luego de recibir varios disparos. Se presume que alguien les dio alcance y les disparó, que no hubo mediación de palabras ni ninguna discusión entre ellos. ¿Directo vinieron asesinados? Correcto. Entonces ellos andaban juntos en la zona. Suponemos que andaban cobrando renta. En la escena encontramos un billete, entonces presumimos de que realmente andaban cobrando renta. Las autoridades no lograron identificar a las víctimas, pero por su apariencia no descartan que estén ligados a pandillas. Las edades oscilan entre 15 y 18 años. Uno de ellos había llegado desde hace dos meses a vivir en un mesón en el Centro Histórico. Son niños. Y aquí andan molestando bastante. Fíjese que no, yo tengo años de trabajar acá y nunca han molestado. Diez años tengo de trabajar acá. ¿Se ven, pero no molestan? No, no molestan. Pero sí se ven. Fíjese que es raro que se vea un muchacho así, pues que ande en la calle. No molestan. No. No, no, ni a los alrededores, sí, pero aquí en la capital yo siento. De los hechores no se tiene pistas, aunque una tercera persona resultó con lesiones, pero huyó de la zona. Hay una persona que recibió un rozón de una bala perdida y que era transeúnte de la zona, pero ella no venía con ellos y no es de gravedad. Es un rozón. El sector de la capital donde ocurrió el homicidio, según reportes de vecinos, es asediado por pandilleros. Pese a que la PNC montó un operativo de búsqueda, no hubo capturas. La información era escasa, pues los mismos testigos se negaron a colaborar con las autoridades. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos.